El Espíritu Santo Tu amor y mi amor, mi vida sigo entiando Tu amor y mi amor, mi vida sigo entiando Tu amor y mi amor, así me doy un pie Tu amor y mi amor, así me doy un pie Te pido que regreses mi día Tu tienes la culpa de haberme conseguido Tu tienes la culpa de haberme comprendido Tu amor y mi amor, así me doy un pie Tu amor y mi amor, así me doy un pie Gustavo, útiles el cimiento, allá con Dios Te pido que regreses tú, que es tu alma que te añora Te pido que regreses tú, que es tu alma que te implora Y a Dios yo le pido que me pasea tu vida Y a Dios yo le imploro, que tengas ya mi vida Con todo cariño para toda mi gente Allá en España, Italia y todo el mundo Desde el fondo de mi corazón, escúchalo Tú tienes la culpa de haberme conseguido Tú tienes la culpa de haberme comprendido Tu amor y mi amor así también Tu amor y mi amor así también Escúchalo, allá en Roma Para Edwin Molina Con sentimiento Te pido que regreses con tu alma que te añora Te pido que regreses con tu alma que te implora A Dios yo le pido que vuelvas a mi vida A Dios yo le pido que vuelvas a mi vida Y a Dios yo le pido que vuelvas a mi vida Y a Dios yo le imploro que vuelvas a mi vida Y a Dios yo le pido que vuelvas a mi vida Y a Dios yo le imploro que vuelvas a mi vida Suavecito Y a Dios yo le pido que vuelvas a mi vida Suavecito Y a Dios yo le pido que vuelvas a mi vida Gracias por ver el video